Cuidamos muy bien, ella nos va a adornar con sus flores, además de adornarnos con sus hojas, nos va a... Hermosura que ya está a punto de empezar a tirarnos su floración y nos va a lucir muy... Aquí se pueden dar cuenta lo agradecida que es el aloe vera. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes el día de hoy mi gente? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cuáles son los cuidados adecuados del aloe vera o comúnmente la sábila. ¿Dónde las debemos de tener? ¿Qué es lo que a la sábila le gusta? ¿En qué nos ayuda la sábila a tenerlo en el jardín? ¿De qué forma lo podemos tener y cómo las podemos conservar? Pues el aloe vera es una planta muy importante, muy interesante. Es una belleza preciosa de la naturaleza que nos ha dejado para poder apreciarla nosotros en el jardín, poderla conservar de diferentes maneras. Acá como ustedes pueden ver yo tengo la sábila acá en mi jardín, la tengo en maceta grande, en maceta pequeña, tengo la sábila chiquita que es de hoja pequeña, es muy menudita, pero también es muy importante. Pues muchas veces nosotros lo utilizamos en la cocina, alguna emergencia y tenemos la sábila en el jardín, la pequeñita. Tenemos también sobre la sábila que es de hoja ancha. Si nos damos cuenta hay varios tipos de aloe vera que podemos utilizar en el jardín. Es de mucho beneficio y por qué es que debemos de tenerla, esta planta tan preciosa que con sus hojas nos adorna un lugar muy importante y es muy fácil de cuidarla. Así es que hoy aquí tiene usted el consejo porque de esta manera es como la abuelita Ofelia cuida sus plantas de una manera muy diferente, muy especial porque toda planta que tengamos en el jardín tiene que ser bien cuidada, tiene que ser bien tratada, buscarle su lugar perfecto. El cuidado que yo le doy a la sábila, pues fíjense que es muy fácil, es muy fácil de cuidarla, es muy fácil de reproducirla y lo que a la sábila le encanta es el sol, le encanta directamente el sol, ella se desarrolla muy bien, sus hojas crecen hermosas y muy maravillosas. De esta manera es como podemos obtener estas bellezas, también si las colocamos en semisombra le va a lucir de esta forma porque acá tengo las pequeñas que ellas están en semisombra porque sus hojitas son más pequeñas y son un poquito más sensibles. Y cada espacio que tengamos en el jardín así es como ella luce, depende en qué macetero la tenemos, ella no tira semejantes raíces, sus raíces son muy pequeñas que se adaptan a cualquier macetero y en cualquier lugar donde la coloquemos. Miren esta preciosura como está, de hermosa, esta es la mata madre y de acá hemos sacado todos los hijuelos, así como estas que tengo acá en este macetero no tienen mucha tierra, no están plantadas porque yo las arranco y después de arrancarlas las dejo orear por ocho días y a los ocho días ya le podemos cortar el pedacito del tronco de abajo y ya podemos plantarlos nuevamente en un macetero donde se van a adaptar muy bien. Y cuál es lo importante del saber por qué tenemos la sábila, porque la sábila juega un lugar muy muy tradicional en nuestro jardín porque nos ayuda de una gran manera, pues el aloe vera lo importante de tenerlo en nuestro jardín es muy maravilloso porque no solo lo tenemos de adorno sino que simplemente nos ayuda y los grandes beneficios que nos da la sábila en el jardín es cuando vamos a enredar. Cuando vamos a cicatrizar una planta, cuando vamos a abonar una planta, de esta forma nos beneficia el aloe vera. Importante es el trabajo que hacemos con ella, así es que es importante cuidarla, mantenerla, buscarle su lugar preferido, regarla. Como le encanta lo que es el sol directamente, pues también le colocamos su riego dos veces por semana porque no necesariamente necesita estar encharcada. Si la encharcamos se nos pudre, terminamos con nuestras plantas, así es que controlamos su riego dos veces nada más a la semana. El agua se lo podemos colocar de una manera muy interesante porque si yo le coloco el agua dos veces por semana y se lo coloco de esta manera para que ella luzca así muy fresquecita, muy natural, se lo coloco yo de esta forma. Y así es como ella va luciendo perfectamente, sus hojas bien verdes, bien hermosas y también luce lo que es un follaje muy diferente, muy maravilloso. De esta manera es como usted la puede tener en su casita, la puede conservar. En cualquier lugar que usted tenga, cualquier espacio que usted tenga en su casita es donde la sábila se puede adaptar muy, muy bien. Si es que si la cuidamos muy bien, ella nos va a adornar con sus flores, además de adornarnos con sus hojas, nos va a adornar con sus lindas flores que nos va a dar cuando ella ya desarrolle muy grande, bien crecida, bien hermosa. Esto es muy maravilloso porque además de que nos ayude con los cuidados de otras plantas en nuestro jardín, también nos beneficia de muchas formas. El aloe vera es muy importante, es muy importante tenerlo en nuestro jardín porque no ocupa demasiado espacio. Acá ya tenemos esta hermosura que ya está a punto de empezar a tirarnos su floración y nos va a lucir muy precioso. Que usted va a ser testigo cuando nos va a dar su primera flor, luce muy hermoso, muy maravillosa esta flor y la vamos a disfrutar. Si a usted le encanta tener el aloe vera en casa, es muy fácil su cuidado. Para reproducirla es muy fácil, pero no reproducimos de una hoja. Tenemos que encontrar el retoño, el vástago que tenga tan siquiera una raíz. Ya de esta forma usted puede lucir con su aloe vera y puede crecerla muy hermosa si usted de una pequeñita la cuida y van a llegar a grande, van a lucir hermosas en su jardín. Aquí se pueden dar cuenta lo agradecida que es el aloe vera. Acá ya trae a sus hijitos, tiene dos por debajo que ya en poquito tiempo lo vamos a sacar para que ella se pueda desarrollar muy bien. Acá le he dejado yo cuáles son los cuidados, cuál es el consejo especial para que usted pueda tener un aloe vera en su casa y pueda lucir muy hermoso. Recuerden no dejarlo en sombra. Este fue el consejo mis amigos. Hasta pronto mi gente.